¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Walter y continuamos con Assassin's Creed 2, continuamos con la parte número 2. Antes podremos dormir... Pero si son como a las 12 del mediodía... Ah, ok, ahora mágicamente está... Está oscureciendo. Igual el tiempo tiene iluminación en tiempo real. Quiero decir, se hace de día y se hace de noche, así que bien por eso. No pueden... Está bien que... No, no, no está bien. No pueden ir por la calle como la gente normal. Todavía no tiene sentido para la trama del hecho de que son asesinos. Bueno, no lo son, aún. Un probato, doctor. Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. Fotiti. Vámonos. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado. Lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí. Y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Cómo se divertían los jóvenes de antes, eh. Rivalidad fraterna. Gánale la carrera a Federico. Ok. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Ya perdiste, amigo. Mi hermanito tiene mucho que aprender. ¿Aprender de qué? Hijo de puto, si ya perdiste. Vamos, tartaruga. Ven conmigo. Sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Uf, amigo. Me va a soltar a un copyright tan lindo. Pero no importa. Vale la pena para este juego. Para este juego lo vale todo. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Uf, amigo. Pensé que no se me iba a poner la piel de gallina, pero sí. Tengo muchos aprecios por este juego realmente. Desde los juegos que me metió en el mundo de los videojuegos. Bueno. Ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. Ronda nocturna. Hace una visita sorpresa a la hermosa Cristina Vespuccio. Vespuccio. O sincronizar. O sincronizar. O sea que estábamos. Dios. Quiero mucho este juego. De verdad quiero mucho este juego. Wow. No puedo. Ahí está. Es Vieri. Mejor que me esconda. Seguid buscando. No puede estar muy lejos. Que hace. Ok. Iconos de status. El icono de status identifica el nivel de peligro y la posición de tus enemigos. ok y tengo que ir para donde? para allá como que puedo ir por el techo no? vámonos y en teoría es por acá Cristina! Cristina! quien anda ahí? yo! bueno, pero solo un momento con un momento me basta ya lo sé bueno, no literalmente este juego ya introduzco un montón de cosas más ven aquí si tomó todo lo mejor de Assassin's Creed 1 y lo elevó eh 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 Cristina! Cristina! despierta! tu preceptor no tardará en llegar ven hija mía de verdad es tan terrible filio de un carne ¿qué pasa aquí? perdone señor le pido clemencia te mataré calma no hay por qué ponerse así guardias, guardias traedme su cabeza jajaja no hay por qué ponerse violentos vámonos permiso buenas buenas permiso me habéis confundido con otra persona ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas soy casi inocente ay no era lo que quería no era lo que quería vamos a venir aquí por arriba porque si no, no voy a escapar más uah bien es impresionante soy un mago vamos espectacular ronda nocturna sincronizado ok no sé si es este juego o ya es en el que viene o ya en realidad no sé quién que juego era que hay porcentajes de sincronizaciones oh mi papá cerró en la puerta hola no puedo hablar buenos días padre ven conmigo ¿pasa algo malo? ¿crees que estoy ciego y sordo, hijo? sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina tu conducta es inaceptable hijo me me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo no, padre tienes mi palabra he preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici necesito que se los entregues enseguida, padre vuelve conmigo cuando termines espectacular recadero entrega la carta de Giovanni a Lorenzo de Medici entrega la carta, vámonos hay cofres acá que podemos abrir de Giovanni de Autorial vamos, quedate a Lorenzo de Medici el Magnífico mi protector y amigo he obrado como me pedías y he terminado de investigar el incidente de Milán puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del duque Galeaccio Esforza creo firmemente que otras facciones deseosas de obtener más beneficios manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz los Lampuñani, los Olliati y los Visconti son culpables del crimen no cabe duda y han sufrido el final merecido por su traición pero hay más miembros de la nobleza implicados y entre ellos está Francesco de Pazzi aún se me ocultan sus motivos pero mis hallazgos iniciales sugieren la existencia de un plan cuyo alcance sin duda te inquietará es mejor que prosigamos esta conversación en persona pues temo plasmar mis sospechas por escrito indícame una hora y un lugar y me reuniré contigo también he ordenado que el gonfaloniere retenga a Francesco hasta que aclaremos este asunto siempre tuyo, Giovanni ok bien a este juego me lo voy a pasar en calma vigila a tus enemigos los Pazzi no me voy a vigilar nada si me tengo que... pero mal matar a sopapos con ello nos mal mataremos a sopapos amigo este juego es precioso por favor como les decía este juego me lo voy a pasar tranquilo tranquilo y muy tranquilo leyendo las cartas prestando atención a todo mirando documentos todo lo que haga falta ha sido pospuesto por razones legales estoy a la sentencia de su colonia por favor yo no lo he visto pero no lo he visto y no ha visto que no lo he visto que no lo deje donde van donde van ? ee donde van? ¡Ah, ni joder! ¡Puta! ¿Eh? ¿Quién más? Muy bien. Bien. Debería gastar. ¡Hola! Me temo que se ha ido a Vila Kareji, y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Ok. Vuelve con Giovanni. Vámonos. Ay, Dios. Me voy a pasar elogiando a este juego todo lo que dure. Y lo mismo voy a hacer con el Brotherhood, con Revelations y con el 3. Vámonos. Y más adelante, cuando la época es la época de festividades y no sé qué más, se pone más lindo que todavía. Creo que hicieron todo perfecto con esto. Tengo ganas de pliarme con todo el mundo cada rato. Como les decía, creo que hicieron todo perfecto, desde elegir la ambientación, el lugar, los personajes, todo, todo, todo. Bien. Acá está mi casita. ¡Wow! ¿Qué habla? Te preocupas demasiado, Giovanni. Francisco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo, Hubert? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etzio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etzio. Ya sabemos que cae súper mal. Es un poco obvio también, pero se entiende. Ok. Mi hermana. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Lección de honor. Busca y castiga a Duccio. Los personajes van evolucionando conforme pasa el tiempo también, ¿eh? Claudia Auditore. Es la tercera hija de Shivani y María Auditore y primera hembra de la familia. Al parecer, fue una especie de niña mimada. Sus padres tuvieron que elevar su dote en mil florines. Su dote en... Ah, está bien. Ya que Claudia espantaba a todos sus posibles pretendientes. Al parecer, una vez pegó a una chica porque miró a su novio y la dejó inconsciente. Ok. Además, es hermana de Ezio, así que deberías estar seguro con ella. Bien. Encuentra a Duccio. Vámonos. Ay, por favor, qué lindo es este juego. Es como cuando te compras algo nuevo y no dejas de admirarlo. Bueno, me pasa exactamente igual. Hablando de comprar cosas nuevas... Necesito comprar un disipador nuevo para mi procesador, porque la verdad es que me está tirando unos errores bastante raros. Ok. Porque la verdad es que me está tirando unos errores bastante raros. Llega a unas temperaturas muy raras. Con el... ¡No! Con el MC Strabuner. ¡Vamos, vamos, vamos! Funciona lo más bien entre 48 y 50 grados, temperaturas normales, ¿no? De la nada pego un golpe a 206 grados. Sé que esa temperatura... ¿Qué me digas? Sé que esa temperatura no es real, porque, de ser así, el procesador se fundiría adentro de mi computador. Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Clown? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditorio. Cagaste, Duchio. Porco. Hesio, amigo mío. ¡Oh! ¡Oh! Paseando con esta putana, estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. ¡No! Los auditores habláis mucho, pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! Lamentarás haber abierto esa bocaza. Podría haberle enseñado a tu hermana muchas cosas. Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo. ¡Bastardo! ¡Mierda! Te voy a quedar ahí en el suelo. Una piña más con las dudas. ¡Oh! 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 ¡Oh, amigo! ¡Apartate de mi hermana! ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? 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 ¡Hijo de puta! Otro más con las dudas. Vámonos Cállate señora Palizas desbloqueada, maravilloso Este juego es... Mágico, trae todo Carreras, correos, palizas ¿Qué más se le puede pedir? ¡No! ¡Uy! Así que no llegó Vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Señora! María Auditore María Auditore Escritora noble A ver... Estoy harta de las paredes Que me rodean y me aburre la seguridad Es hora de tomar una decisión Salir al exterior y ver cuál puede ser mi auténtica vida María escribió estas palabras a los 16 años Una semana antes de conocer a Giovanni Auditore Creo que le debe pasar a muchas personas Nacida en el seno de los Mochi Es una poderosa familia de banqueros María es una de las fuentes históricas más conocidas De este periodo Gracias a los abundantes volúmenes De sus diarios que se han traducido A diversos idiomas Y se exhiben en la galería Uffizi De Florencio Con dinero de su padre María abrió una panadería en el patio del palacio de su familia Y la convirtió en un lugar de reunión para artistas Fue allí donde conoció a un hombre Con tal seguridad en sí mismo Que al momento descubrí que era incapaz de mirar a nadie más Aquel hombre era Giovanni Auditore María y Giovanni se casaron en 1450 María siguió llevando su diario durante varias décadas Y en él describió sus actividades Como mecenas de diversos artistas prometedores Y también sus peripecias como madre Pero en un momento dado De repente dejó de escribir Para gran decepción de los historiadores El diario de ella Buongiorno, Ezio Buongiorno, madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Amigo Las madres Lo saben todo No puedes ocultar nada Desde ya te estoy adaptando Ayuda a María con su encargo El diario de María Se habla de él Si mal no recuerdo En En el Revelations Por favor No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía consentirlo Estoy segura de que lo estará pasando mal Por las acusaciones contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo Es el único que tiene pruebas Aun así Ojalá hubiese otra forma No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Pero ya pasará Ok Y acá es donde conocemos A una de las mentes más brillantes De toda esta época La suerte de Leonardo en Florianicia No vamos a leer nada Todavía vamos a A dejar que nos sorprenda Su cara Hola Leonardo Madona María Este es mi hijo Ezio Molto honorato L'honore mio Voy un momento a buscar las pinturas Vuelvo enseguida Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística es básica Para comprender la vida Y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Non parlo de ballinas Pero madre Vuelves a ir a su casa Sí, sí Ezio Ayuda a Leonardo ¿Quieres? Ayuda a Leonardo Soy el que tiene que llevar la caja Cómo no? Bien Ezio ¿A qué te dedicas? Está trabajando Para su padre Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil encasillar La pintura es hermosa Pero a un nudo pienso Que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más Práctico Arquitectura Tal vez O anatomía No me basta con captar Y entenderlo Quiero cambiarlo Oh Leonardo Estoy convencida De que harás grandes cosas Y lo hace Es muy amable Lo hace amigo Cambia el mundo De una manera Increíble Muy bien Ya terminó la charla Así que corramos ¿Es por acá? Sí De eso nos vamos enterando un poquito De lo que Va pasando No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte, Ezio Espero que volvamos a verlos ¿Y yo? ¿Ya estamos? Muy bien Me dan florines a esta parte de los dudas Pero bien Amigo de la familia Hola La cara de él La cara de él me da Mucha cosa Petruccio Auditore Es el menor, ¿no? El hijo más joven de los Auditore Aparece descrito como De complexión débil En una carta Que Giovanni Auditore Le escribió a Lorenzo de Medici Poco después de Nacimiento de su hijo De él, será Al parecer no mejoró con el tiempo Cuando tenía 12 Sacaron a Petruccio de la escuela Por una enfermedad Y según las notas del médico De la familia Se vio obligado a guardar cama No existen datos posteriores Por lo Por lo que lo más probable Es que sucumbiera a aquella enfermedad Por eso debería estar en la cama Por eso debería estar en la cama Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Si, lo prometo Todas las veces que me pase el juego Cada vez que Etcho le dice Deberías estar en la cama Yo hago e ilusiona Que debería estar durmiendo Porque es tarde Y siempre respondo con un Amigo, es pleno mediodía Era por Eso es lo importante de leer Leer y leer Consigue plumas de águila Para tu hermano pequeño Antes de que se meta en líos Por escapar de la cama Claro, ahora entiendo El avión está enfermo Este juego no deja de sorprenderme Por el amor de Dios Si no ha aflicado ¡Cinco! Ya está en la cama ¡No! Si no ha encontrado ¡No! El avión No, lo tenías que tirar amigo No amigo, bueno Una palilla y a mi casa, vamos Muy bien Ahí está Ahora me da mucha pena, me da más tristeza todavía ¿Cuánto vamos? No quiero excederme con el tiempo Llevamos veintipico minutos, yo creo que lo podría ir dejando por acá, la verdad Cumplimos con los tres recados, entendimos un poquito de las cosas que están pasando Y ya puedes recoger plumas por todo el mundo Una vez que juntamos todas las plumas, no me acuerdo qué es lo que pasaba Pero las vamos a juntar a todas sin duda Nada, se nota que me gusta este juego Y nada muchachos, esta ha sido la segunda parte de Assassin's Creed Espero que os haya gustado, ya saben que el nombre es Walter Y nos vemos hasta la próxima